Dijerás al precipicio porque si no le ha vuelto otra vez Si Bienvenidos a un video más No se escucha Hoy Hace un día acontecido Estoy enferma Tuvimos que correr Porque Pagamos como un paquete para ir al Cerro, ¿cómo se llama? Cerro Castor a hacer esquí Los chicos van a hacer snow Puli no va a hacer nada Entonces tuvimos que correr Alquilar las cosas Teníamos 5 minutos para llegar al punto donde nos iban a buscar Yo estoy mal del estómago Perdí mi micrófono Así que posiblemente Tenga que hablar más duro O ponerle subtítulos el día de hoy Pero bueno, ya vamos en camino Intentar patinar una montaña de nieve Entonces yo creo que este va a ser un video de caídas Sobre todo la señora Margot que se cae sin tener patineta Con sus dos pies No queremos saber Quizás Quizás andando en patineta al revés Y Julián no se tiene fe Un muchacho que escala Que hace deporte Que tiene fuerza Ah, pues él no confía en él Y siente que se va a fracturar Tan débil No me tengo fe Me arrope las rodillas Es obvio Bueno Hemos llegado Me van a escuchar gritando Porque Como les dije Bote el micrófono Y seguramente le ponga subtítulos Pero tengo que hablar lo más fuerte posible Para que ustedes puedan escucharme Nada Llegamos Vamos a retirar el pase Y vamos a subir en esas sillas Que me dan una ansiedad horrible O sea, yo creo que es lo que menos me gusta De toda esta actividad Porque como que las bichas van rodando No se paran nunca Y tú ves si te sientas Y si no te sientas Y quedas guindando Pues subes guindando Ahí está el señor Julián Arreglándose Ya Maggie lista Bueno, ya tenemos todo puesto El equipo Ahí está Mau Tratando de descifrar cómo funciona Juli Ni en pedo No hay chance Ni loco Amo mis rodillas demasiado Y allá Cada vez que se sube Que estamos viendo Cómo pagar Pero estamos haciendo Una mini práctica aquí A ver cómo funciona esto Bueno Creo que decidimos Que no vamos a subir Hacia allá Porque aparte de que está carísimo Posiblemente no tengamos las bolas De tirarnos de ahí Así que creo que vamos a quedar Jugándonos con nieve E intentar Hacer esquí y snow Aquí abajo Mientras ¿Se acuerdan de Mau? ¿Qué? ¿Se acuerdan de Mau? Sí ¡Ay se me aflojó el cinturón! Mientras vamos a comer algo Porque no desayunamos ni nada Y nos vamos a comer algo Y nos vamos a la nieve Bueno Yo me había pedido un pancito Pero cambié con Juli Al menos una ensalada Comiendo pancito Esto era un pancho Esa es la persona que estamos hablando Se apartó el casco en todo Y se murió El clínico Michael Schumacher Fórmula 1 Ah bueno Y ahí tú eres Porque es mal del estómago Y por ahí había un bis muto Y agüita Entonces El padre Aquí vamos Creo que no vamos a subir Creo que no vamos a subir Cinco minutos después Mauricio No puedo ver ni siquiera el teléfono en tu mano Si siento que se va a caer Voltea a verme No puedo ver No me voy a montar No puedo quedar abajo Bueno Creo que voy a tener que tomar Un poquito de la batuta En esta parte del video Carla no puede moverse Tiene un ataque de pánico O algo así Y bueno Vamos subiendo las escaleras estas Son de pete Pero Carla tiene miedo No estás agarrado de ningún lado Estás altísima No estás agarrado de ningún lado Lo peor Es que no sabíamos que esto se trababa Y subir la mitad del camino Aferrada Fueron 20 segundos 20 segundos Lo peor es que nunca se paran O sea Ahorita me tengo que tirar Tirar al precipicio Porque si no Porque si no Le voy a dar la vuelta Otra vez Sí Llegamos al lugar Me dieron como tres ataques de pánico Subiendo Y ya nos dijeron Donde es la parte Megas principiantes Que es donde yo voy a pasar Toda la tarde Los chicos que hagan lo que quieran Yo voy a estar ahí En una montañita chiquita Estaba con el coso Sin seguridad Nosotros también No, ustedes Las horas no lo bajan O sea, apenas subimos Y no lo bajan O sea, no se baja Esta vaina Ay, no, horrible Para no haber hecho esto nunca en mi vida Lo veo dificilísimo O sea, no me he caído ni una sola vez Pero en bajada Antes de lo que viene de principiantes Es una cosa casi que plana Y agarra mucha velocidad Creo que es difícil Pero se pasa bien O sea, yo creo que si agarras el equipo correcto No te crees superior Y te vas a las cosas fáciles Puedes divertir Pero es bastante esfuerzo físico Y no es fácil Es difícil ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Qué nos enseñaron Las películas gringas? Que en la nieve Se hacen angelitos De nieve Y uno crece con ese deseo Se resulta que tienes 30 años Y que te acuerdas de hacer el angelito de nieve Porque no sabes si lo vas a volver a hacer Así que voy a hacer Mi primer angelito de nieve Bueno, ya vamos bajando Estoy más tranquila que subiendo Eh... Pero sin duda Montarse en esta sillita Para mí es súper Estresante Eh... Creo que la base Está allá donde ven esas casas Miren eso ya es como un lago congelado Y bueno Allá abajo seguramente quedaremos jugando un ratito con la nieve Mientras nos vienen a buscar ¡Gracias! 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 Eh... Les voy a mostrar un poquito el lugar Por si llegan a venir a Ushuaia un día Está este salón en toda la entrada Que básicamente hay como un café Pero la parte importante Es que acá en esta tienda Eh... Puedes rentar lockers Para dejar tus cosas Y no tener que subir Con la mochila ¿No? Eh... Allá los chicos se están cambiando O sea, es donde te puedes cambiar Y poner todo el aparetaje para subir Eh... Pero allá se alquila eso Y al frente se paga el pase para subir ¡Gracias! ¡Gracias! Culminó nuestra actividad de hoy Estuvo cool Es algo diferente Nunca había visto nieve en mi vida Nunca había hecho un deporte así Nunca nada Han sido días de primeras veces Eh... Ahorita vamos a ver si tomamos algo Seguramente cenemos en familia Y... Ya A dormir Toda la vestimenta Nosotras la alquilamos allá En... En... En el pueblo En Australia En la capital Eh... Pero aquí se puede alquilar Aquí hay para comer Hay baños O sea, todo está Súper turístico No... No es nada rudimentario Y ahora Estamos buscando nuestro autobús Que Como ven Hay de demasiadas empresas Y todos están esperando a su gente Eh... Que nos lleva hasta allá Hasta el centro De hecho te buscan Y te dejan en tu hotel Está chévere Viajamos con la misma O sea, vinimos por acá Para el cerro Con la misma gente Con la que hicimos las actividades De... Del quiz Y... Y de todo Y de todo Y de todo Y que se bancó Subiéndonos Parándonos del piso Empujándonos hacia arriba Llevándonos hacia abajo Tru Y mirá, se me antoja Un kilo de salmón Con centollas Pero mientras que no sea centollas Mientras que no sea centollas La ve pesadillas de nuevo Lo vas a poner en tu video Dale, cuenta Anoche Tuvimos una secuencia Bastante graciosa Acá con Roberta Mariana Magalí Funes Eh... Nos fuimos a dormir Tronky, qué sé yo Comimos horrible Comimos, sí Nos jartamos comiendo Fuimos a la tarea de libre Centollas Pollo Pescado Papas De todas las formas posibles Todos los postres Le digo Budín de pan Flan Budín de flan Flan de pan En fin Terminamos, qué sé yo Bueno, listo Chicos se van a su departamento Nosotros vamos a nuestro departamento Nos vamos a dormir Que esto que el otro Y en un momento Eh... Bueno Nos quedamos dormidos Y no sé quién fue Ah, no, primero empecé yo Tipo, con espasmos Claro Que soñaba que me resbalaba Entonces estaba durmiendo Y de repente decía Ah, ah Para la etimología de la caída ¿Por qué? Claro, ayer me caí como 25 veces Entonces cada vez que me quedaba dormida Plaseaba que me resbalaba Y Juli me agarró y me decía No, no te preocupes No sé qué Y en un momento A la noche Al rato me despierto yo De un sueño No sé qué estaba pasando No, 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 no Y ella Pará, Juli, tranqui Bueno Después de ella de nuevo Y yo Y ella Dale, dale Chicos, acá en troche Ah, ok Chao, chao Y bueno, así Básicamente Entre pesadillas Consolándonos Despertándonos Durmiendo No, varias veces ¿Qué? ¿Qué? Ya, qué? Ya, no, ya Yo me despido en esta oportunidad mostrándoles el monumento a los caídos en Malvinas en honor a muchos jóvenes que perdieron la vida en esta guerra que para muchos fue totalmente desigual Si llegaron hasta acá, muchas gracias Nos vemos la próxima semana con el último video de este maravilloso viaje Bye